Hablas de ética, hablas de honestidad, hablas de transparencia, y estamos hablando de Eric Sevilla, el actual presidente del PRI en el Estado de México, que fue, y corrígeme si estoy equivocado, quien dio la mayoría de estos contratos millonarios para conceptos muy difusos, como son asesorías relacionadas con convenios y servicios para gestión de capital humano. Bueno, no hay forma de que pueda Alejandra del Moral salir sin raspón de esto que se da a conocer, porque es ella quien llega a ese mismo puesto que ocupaba Eric Sevilla, llega Alejandra del Moral, y si había algo poco transparente, poco honesto, poco ético, ella debió de haberlo corregido y no lo hizo. Por ahí va más o menos la cosa, ¿no, Teresa? Así es, esa es una de mis observaciones, ¿no?, de que, bueno, se alternaron en el cargo, y había contratos abiertos, y pues es imposible no decir, a ver, si alguien te pregunta, bueno, estos contratos los emitió la Secretaría de Desarrollo Social, ¿y quiénes ocuparon la Secretaría? Están ambos, o no la podemos mencionar porque ahora es candidata. Así es, o sea, son hechos concretos, ¿no?, no es que haya una intención, sino que dentro del contexto de la investigación son los hechos que están ahí, y fíjate que se cortó un poco, tú, no te alcancé, se cortaba tú cuando estabas hablando, no sé cuál era la otra pregunta. Sí, te decía, Teresa, que no se puede quitar este raspón de encima a Alejandra del Moral, porque es quien llega a ocupar el puesto que tenía Erick Sevilla, hoy presidente del PRI en el Estado de México, y además...